Me quiero empezar la mal componente Con nota de color una canción Con una canción Yo me sento a tu lado Acaba de subir con tu primo, ha subido que una locura, tío Y aunque sea muy pesado Yo sé que lo prefieres Olvidar que me has hablado Y hacer todos tus deberes Y me he dejado sin cada vez Cada vez que tú me hablas Y cuando miras al cielo Y me enseñas lo que narras Y yo veo en tus historias El amor de una persona Que no entiende de canciones Ni de miel o sea Que no entiende de canciones Que David juega y él juega el Señor Pero tú no realmente care Con una canción ¡Aleluya! 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 Con el hacer velo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero mirarte solo cuando estés bien dormidita Porque siento que me abrazan los ojitos al soñar Y yo noto que me quieres en el besar de tus labios Este aire de la vida me muere por viajar Quiero un pentagrama y componente